El gobierno de Estados Unidos perseguirá a los críticos de la ideología LGBT como criminales internacionales. El gobierno del innombrable presidente ha informado a través de un memorándum presidencial que aquello que sea considerado crímenes de violencia sexual contra las personas de todas las identidades de género son actos similares a los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o actos de genocidio. El memorándum en cuestión es sobre violencia sexual en zonas asoladas por la guerra y autoriza la imposición por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos a imponer sanciones a personas y entidades responsables o cómplices o que hayan participado directa o indirectamente en actos de violencia sexual. La redacción del memorándum no es específica y puede acarrear el aumento en las acusaciones de violencia sexual ya que no define ni proporciona información sobre términos como complicidad por ejemplo y puede ser una causa más para acusar de cometer actos de violencia a quienes no promueven la ideología de género como líderes políticos y religiosos. Ya las enseñanzas católicas serán consideradas actos de violencia y discriminación contra las personas que se identifican como transgénero u homosexuales. Fuente de la noticia. Info católica. Como podemos ver, la persecución hacia quienes nos oponemos a estas agendas diabólicas cada vez es más fuerte. Debemos ser valientes y resistir con las armas de la oración, el rezo del santo rosario todos los días y mantenernos en estado de gracia y recuerden que al final siempre los buenos somos más. Cristus Vinci.